algo que suena mucho en Estados Unidos y que a algunos se les enchina la piel de miedo y a otros se nos enchina de emoción, el tema de la reconquista silenciosa, porque si bien es cierto que tenemos 52 consulados en Estados Unidos, una embajada y que esto les va siguiendo la pista a los connacionales, pues gran parte de nuestro pueblo se concentra en California, en Texas, en estados fronterizos, alguna cantidad importante en Nueva York y en Chicago, pero principalmente Texas y California, pues ya son minorías mayoritarias, entonces a los que se les enchina la piel dicen, no digas esto de la reconquista silenciosa, porque esto puede generar brotes de racismo, y hay quien dice, bueno, si ya están mandando más de 60 mil millones de dólares anuales, si además son una mano de obra muy, muy preciada, muy procurada, y bueno, muchos también están empezando a entender el tema de la importancia de regularizar su situación, pareciera que ahora estos estados del otro lado de la frontera se están convirtiendo en estados pivote, que a su vez, pues le ha salido, le ha traído muchos beneficios también, no solamente al gobierno mexicano, pero principalmente a la población mexicana, de hecho, si de algo se queja amargamente, buena parte de los políticos corruptos del gobierno mexicano, no solamente en esta administración, sino en pasadas administraciones, era de que buena parte de esas remesas no se iban a proyectos de inversión, sino se iban directamente a las familias, obviamente mi crítica era, pues nada más falta que quieres que te paguen tus allinaldos, después de lo poco que haces por los mexicanos de aquí y los mexicanos de allá, pero entonces, ¿cómo IRCA multiplicó la regularización de otros millones más de ciudadanos? ¿Y qué significa esto de la reconquista silenciosa, Juan José? Bueno, primero, hay que decirle al público que está siguiendo este programa, doctor Jesús López, que actualmente los latinos, donde predomina el mexicano, somos la primera minoría racial y étnica de los Estados Unidos, o sea, está la población blanca subdividida en todas las etnias de origen europeo que la comprenden, ¿no? Irlandeses, italianos, polacos, anglosajones de origen británico, en fin, ¿no? Todas las nacionalidades europeas que se quiera mencionar. Número uno, en su conjunto, alemanes principalmente, ¿verdad? Que son la nacionalidad de origen europeo que más habita el territorio nacional norteamericano. Luego, se habló por muchos años que la población afroamericana era la minoría número uno de los Estados Unidos, repito, eso ya quedó atrás hace como 20 años, y actualmente, pues, los latinos en su conjunto somos la minoría número uno. Entonces, en función de la pregunta que haces, pues, tenemos de que cuando se da la reforma migratoria, que popularmente fue bautizada como la ley de la amnistía, hicieron su solicitud 3.100.000 personas, y de estas se calcula que alrededor de 2.9, 2.900.000 personas lograron la residencia permanente, y más del 60% se naturalizaron ciudadanos de Estados Unidos, y en conjunto, los residentes permanentes, como los ciudadanos naturalizados, obviamente multiplicaron la cantidad de personas que pudieron ingresar a la legalidad a partir de que pudieron solicitarlos y regularizarlos, es decir, legalizarlos para que quede más claro. Entonces, eso le dio un empoderamiento significativo, como nunca se había visto en los Estados Unidos, a partir de fines de los ochentas y noventas, comienza un ascenso que parecía imparable, de tal forma que mientras que en 1990, por decir algo, nosotros representábamos el 4 o el 5% del electorado nacional, en la actualidad representamos aproximadamente el 13.5% de la población, que ya es considerable, y en los estados que tú mencionaste, doctor Jesús López Almejo, correctamente, tu apreciación de que estamos concentrados en California, en Texas, tenemos probaciones significativas en Illinois y Nueva York, y estamos por todo el país ya, pero los dos polos, los pilares del asentamiento mexicano y latino en Estados Unidos es California en Estados Unidos, a tal grado que el 80% de las remesas que van a México, según dicen los estudiosos de la materia, proviene de California exclusivamente, ¿no? El estado dorado. Entonces, no se puede perder de vista eso, y aquí en California, actualmente, más del 25% del electorado es de origen hispano, con mayoría abrumadora de mexicanos, ¿no? Y aquí nadie puede ganar ya en California una elección, luego del desastre del 94, con Pete Wilson y la proposición 187, sin contar con el apoyo hispano. Esto es lo que está desesperando a todas estas fuerzas racistas que ven que si ya un afroestadounidense, un mulato como el expresidente Barack Obama, llegó al poder, pues están pensando cuánto falta para que una o uno de origen mexicano llegue también al poder ejecutivo de los Estados Unidos. Y luego llega el concepto de la recuperación de los territorios de forma silenciosa. Pero yo pienso que no es tan silenciosa. Es bien obvio, ¿verdad? Ahí está. Pero no es en la forma en que se quiere falsamente representar esta reconquista, ¿verdad? Así como que estamos ya preparándonos para ir a una nueva guerra y arrancarle a los Estados Unidos estos territorios y retornárselos a México. De lo que estamos hablando es de que finalmente la población mexicana latina en Estados Unidos, en función de sus números reales, tocantes y sonantes, ¿verdad? O sea, tenga una representación equitativa como la tienen el resto de la población norteamericana, sea de la raza que sea, o afroestadounidense, asiática o anglosajona. O sea, eso está reconocido. Es una cuestión natural de empoderamiento. Se supone que así funciona la democracia. Pero en el caso de los mexicanos, ¿verdad? Se argumenta que nuestro crecimiento y empoderamiento es peligroso porque va dirigido en términos de recuperar los territorios y arrancárselos a la nación norteamericana, cosa que es totalmente falsa, ¿verdad? Yo creo que nadie lo ha dicho mejor que el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que habla de que para poder enfrentar el creciente poderío chino, aún estamos a tiempo de que se haga, de que se conforme un bloque económico norteamericano integrado por todos los pueblos de América que puedan compartir en el desarrollo económico y en disfrutar, ¿verdad?, de todo lo que hagamos en el frente económico de una forma participativa, equitativa, donde todos salgan beneficiados y no siga prevaleciendo la política ya obsoleta de, ¿cómo se llamaba? La política del destino manifiesto, ¿no? O la política de América para los norteamericanos. Tenía un nombre que ahorita se me escapa, ¿verdad? Eso ya no funciona. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe, gracias por la aclaración muy cierta que decía que América para los americanos, pero traducido al español y a la realidad, quería decir que los únicos beneficiarios serían mayormente los Estados Unidos y muy mínimamente el resto de los pueblos de América y principalmente las élites que cooperaban con la explotación y saqueo de los pueblos nuestros al sur de la frontera de Estados Unidos. Entonces, esa es la fórmula del futuro. Yo creo que por ahí van las cosas. Claro, la situación puede desencadenar en un conflicto de balkanización como el que presenciamos en Europa a la caída y el desplome de la Unión Soviética. Si no se tiene cuidado, no se puede descartar que una situación así se pueda dar. Entonces, estamos en una carrera contra el tiempo y yo pienso que los elementos más avanzados de la sociedad norteamericana ven y entienden que la solución a futuro para que convivamos mejor todos los americanos es reconocer esa acción que tenemos todos. Bueno, tenemos un problemita técnico con la conexión de nuestro invitado, Juan José, pero estamos hablando justamente de los mexicanos en Estados Unidos, de la migración mexicana en Estados Unidos, de los logros, de los avances, del empoderamiento progresivo, de los retos que enfrentan los mexicanos en Estados Unidos y de esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entre más oscuro se ven los cuadritos, los distritos, es donde más se ubica, en donde se distribuye justamente la población de origen mexicano en los Estados Unidos y cómo se ve, irónicamente, irónicamente, los estados que no se arrebataron entre 1846 y 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo después de la derrota que nos infringieron en la guerra. Pues ahora, miren ustedes, los pobladores o las minorías de origen mexicano son mayorías y, como bien decía el activista Juan José Gutiérrez, no necesariamente estamos hablando de que se recuperan estos territorios para el Estado mexicano, no, sino en la reproducción de lo mexicano en Estados Unidos, desde la cultura de trabajo, desde el arte, la pintura, la literatura en general, la gastronomía, por supuesto, en general lo que ha estado dándole pues vida a estos lugares y, miren, California, por un lado, y Texas, no es por presumir, pero son los estados que arrastran a la economía de los Estados Unidos. Nada más California, en donde la población de origen mexicano es mayoritaria, nada más California, de más de 40 millones de habitantes, tiene una economía del tamaño de Francia, solo California, y California es la locomotora de todo Estados Unidos. La economía tejana es del tamaño de la economía de España. O, para que se den una idea, ahora que estamos tan familiarizados con el tema de Rusia, la economía de Texas, solo de Texas, es del tamaño de la economía de Rusia. Nada más pues para que se den una idea de lo que estamos hablando. Y cuando se toque el tema de la reconquista silenciosa, pues se reconquista porque finalmente está siendo repoblada por mexicanos o por población de origen mexicano. Y cuando se habla de silenciosa es que poco a poco sigue la penetración. Y no se trata de un plan conspiranoico ni macabro que ponga en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Para nada. Al contrario, lo mexicano en Estados Unidos ha hecho prosperar a la economía estadounidense, pero también a la economía mexicana. Sí, por supuesto, también a la economía mexicana, porque finalmente un importante rubro de ingresos para la economía mexicana proviene no solamente del petróleo, no solamente del turismo o del sector automotriz, sino de las remesas que envían nuestros compatriotas heroicamente, a pesar de las, de la discriminación, a pesar de los retos laborales que tienen allá, a sus familias en México, convirtiendo eso en un desahogo para la población de zonas en México, del México profundo, en el que uno se pregunta cómo vive esta gente o de qué vive esta gente. Bueno, la respuesta está en el apoyo que quienes están aquí en este mapa de los Estados Unidos en donde se ve más oscuro mandan a sus familias. Quiero agradecerle a mi querido Román Herrera, siempre serio y siempre solidario con este espacio educativo. Gracias por el super chat. Pregunta, dice, pregunta para su invitado cómo podemos participar o qué hacer desde nuestras trincheras. Mi caso colaboro en una organización pequeña, una non-profit, pero siento que no es suficiente. Obvio, soy indocumentado. Pues mira, mi querido Román, ahora sí, si tenemos la suerte de que se pueda volver a conectar Juan José, pues le volvemos a preguntar. Si me permites, yo te diría que sigas por ahí, cómo vas y que cuando tengas oportunidad de aspirar a documentarte, que te regularices, no dejes de trabajar en la organización en la que te encuentras por pequeña que sea, todo suma, todo contribuye. Y bueno, por supuesto, las personas, este es un consejo, recomendación a las personas que puedan hacerse residentes, háganse residentes, los residentes que puedan optar por la ciudadanía, háganse ciudadanos, los ciudadanos que puedan registrarse para votar en Estados Unidos, pues voten y procuren votar por aquellos que definitivamente no nos afecten.